Bueno, primero con mucho entusiasmo y con mucha alegría y una gran deferencia de mi gobierno, el gobierno nacional, tanto del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina, de pensar en mí para incorporarme a su equipo de trabajo y poder ayudar desde el gobierno nacional. Así que bueno, lo veo como un hombre del interior, como un gobernador del norte argentino que se suma a aportar, a sumar su experiencia y a coordinar acciones con la totalidad del gabinete nacional con miras hacia un futuro mejor. Así que bueno, muy entusiasmado, muy contento, con mucha expectativa de poder contribuir y aportar en base a la experiencia de un gobernador de una provincia del norte argentino como Tucumán. Y bueno, ya acabamos de tener una reunión con el presidente de la nación, la gran mayoría de los gobernadores de nuestro espacio político, en el cual hicimos un balance de la situación actual, un balance de las elecciones. El presidente ya fue claro con su autocrítica, cada uno de los gobernadores aportó su visión en el marco de un país profundamente federal, en el marco de los candidatos, que son candidatos de cada una de las provincias argentinas. Y bueno, a partir de ahí, en un país grande, diverso, extenso, con idiosincrasias culturales también diferentes, bueno, coordinar acciones para mejorar y revertir el resultado electoral. Creo que están dadas las condiciones, creo que hay un desafío muy importante, lo veo a la totalidad de los gobernadores con esta vocación y esta entrega de servicio que no tengo duda se va a revertir esta situación. Así que bueno, una reunión de trabajo con la conducción del presidente de la nación y prácticamente la totalidad de los gobernadores de nuestro espacio político. Hubo una evaluación, un análisis profundo de cuáles son los errores que hemos cometido, un compromiso fortísimo de todo lo que tuvimos presente de manera presencial, con también los gobernadores que estuvieron presentes de manera virtual, donde pudimos conversar, charlar, debatir, discutir y sacar una propuesta común, un compromiso de todas las provincias argentinas que conducen nuestro espacio en cada una de ellas para trabajar fuertemente para revertir esta situación en beneficio fundamentalmente de las argentinas y de los argentinos. No hay nada más importante que el interés de las argentinas y de los argentinos. Están por sobre los intereses de los sectores, de los partidos políticos y de cada uno de nosotros que lo integramos. Los argentinos nos enviaron un mensaje, el presidente de la nación, el gobierno, escuchó ese mensaje y respondemos a ese mensaje no con palabras sino con hechos concretos, con hechos de más trabajo, con persianas que se están levantando, con más obra pública en toda la Argentina y con un gobierno que todos los días va a trabajar para que este país se ponga de pie.